ahi viene que estas haciendo con la abuela? no mucho nada? si? pero no como la televisión por que la apagaron entonces? es que soy consultable si? ahi viene tu mamá dame dame que pase el carro me quedo muy gorda otra vez? eso es mío vamos vente mami es un pie ajá a ver si podemos grabar esta roca ok esta roca vamos a tirar ahora me cae no lo vemos donde esta bala tiene que estar escondida por aqui donde la rica? mira la que no paga roca ah? la rica mira 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 tiritos aquí vamos aqui uy no 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 eso me perdió mi roca op ya? no ya ponle stop y ponemos otro das la que no